Una marca exclusiva para el hombre exclusivo. La avenida Córdoba, 4.236. Lateral para Fluminense, 22 minutos ya. En el segundo tiempo, gana Boca, 1-0. Gol de Muche, a los 7 minutos de la parte final. Ahí está el número 21, el recién ingresado. Se cargó la pelota hacia el costado. Pelota que tiene Clemente Rodríguez, Traba, gana abajo. Lateral y para Boca, por el centro de izquierda confirmamos la modificación en Fluminense, Sebastián. El recién capitán, el número 10, Rafael Moura, el ingresado del segundo.